Y desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villafranca de Córdoba nos llega esta propuesta de empleo. Se necesita Peón Albañil, oficial de Albañil, concurso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Si está interesado o interesada envíe su currículum al correo electrónico a cevillafranca.gmail.com o nombre y teléfono al 693-751-203.